Doctor Miguel Uribe Turbay, candidato a la Alcaldía de Bogotá por grupos, por partidos, entre los que nos encontramos, nosotros los del Centro Democrático. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todos los oyentes. Bueno, doctor Uribe Turbay, nos parece que se están utilizando las encuestas como herramienta política, porque no pueden estar dos encuestas tan contradictorias y tan distantes como la de Invamer, que dan un empate entre el candidato Carlos Fernando Galán y usted, y otra encuesta hecha con intencionalidad política evidente, que lo condena a usted a un cuarto puesto y prácticamente a la inanición política. Eso pues no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que le lleguemos a la gente. La gente de Bogotá está desesperada por muchas razones. No se puede comunicar entre las distintas zonas. Para gente pobre, dos, tres o cuatro horas de bus al día son una verdadera tortura, pero los niveles de inseguridad ya han llegado a unos extremos en los que uno no sabe en qué país vive. ¿Cómo va su campaña? ¿Cuáles son los elementos esenciales de su campaña? Volvamos sobre el tema, doctor Miguel Uribe Turbay. Gracias, doctor Fernando. Para comenzar, vale la pena decir que las únicas encuestas presenciales que han realizado en Bogotá esta semana pasada, tanto Guarumo como Invamer Galo demuestran tres tendencias. La primera, Claudia López viene bajando. Segundo, Carlos Fernando Galán está estancada y nosotros venimos creciendo. Tenemos la mejor tendencia. En Invamer Galo crecimos más del trescientos por ciento y en todas las encuestas ya hemos alcanzado el segundo lugar. Desafortunadamente hay quienes utilizan encuestas telefónicas para desviar la atención, para sesgar la intención de voto, como usted bien lo dice. Sin embargo, lo importante aquí es trabajar. Lo hemos hecho y se nota el resultado. Hemos convocado a la unidad que usted tanto ha reclamado. Hemos convocado a que tengamos una candidatura única para poder garantizar que no vuelvan quienes mal gobernaron la ciudad. No le hemos tenido miedo a confrontar a aquellos que se robaron la ciudad, aquellos que han propuesto un gobierno populista. Y hoy tenemos una oportunidad única de construir sobre lo construido, pero también mejorar lo que queda pendiente. Usted bien lo dice, son muchas las situaciones que hoy tienen que asumir los bogotanos, que son injustas. Las demoras en los trancones, la inseguridad, que precisamente es nuestra prioridad. La inseguridad será nuestra prioridad. Vamos a hacer un consejo de seguridad todas las semanas en diferentes barrios, pero yo le quiero decir a usted y nuevamente a los bogotanos, frente a la discusión de consumir drogas en el espacio público. Soy la única opción, la única que le dice no a la droga en todo el espacio público. Desafortunadamente, hay una candidata que propone pico y placa para consumir droga en los parques. Hay otros candidatos que de una manera tímida o tibia dicen que en unas áreas no se debe consumir, pero entonces dejan abierta la posibilidad para que se consuma en otras. Y de esa manera, soy el único que le dice no a la droga en el espacio público. Traeremos 3.000 policías. Haremos una nueva cárcel distrital. Trabajaremos con la justicia para garantizar la judicialización oportuna. Tendremos mayor tecnología. Trabajaremos con la reserva activa. Reivindicaremos el papel de los soldados y de los policías retirados que tanto le han servido al país y que son actores fundamentales para la seguridad en Bogotá. Vamos a tener frentes de seguridad en todos los barrios de la ciudad. Y por otra parte, vamos a hacer las obras, obras que necesitamos ya, obras viales. Vamos a hacer el metro sin vilaciones. Vamos a mejorar Transmilenio y por supuesto vamos a tapar huecos, tener cultura ciudadana y mejorar el SITP. Que como vuelvo y repito, usted tiene toda la razón. Es injusto que las personas sean hoy condenadas a tener trancones de dos horas en un trayecto y que con una básicamente indiferencia cómplice, los que mal gobernaron la ciudad pretenden impedir la realización de las obras que se necesitan. Doctor Miguel Uribe Turbay, nos contamos en el número de los ciudadanos que ven con verdadero horror la idea del alcalde Peñalosa de tirar un Transmilenio por la Carrera Séptima, lo que prácticamente liquida el transporte de los automóviles, el transporte de los buses escolares, de las ambulancias, de todo. Por la Carrera Séptima no queda espacio para pasar. Ya hoy, en las circunstancias actuales, la Carrera Séptima, que es la única vía que medio puede utilizarse en vastos sectores de la ciudad, va siendo insuficiente. ¿Qué tal que le pongan un Transmilenio encima? Doctor Miguel Uribe Turbay, su opinión sobre ese tema, el de la candidata Claudia López, está muy claro. No sabemos el de los otros candidatos. ¿El suyo? Doctor Fernando, como usted bien lo dice, no hacer nada en la séptima no debe ser una opción. Aquí el problema de la séptima, como usted bien también lo recuerda, es que es más fácil caminar en una pico que ir en carro o ir en bus. El problema más importante de la séptima son los cuellos de botella, es decir, son la subida a patios en la 85, la subida a la 92 a la circunvalar, los giros a la izquierda como el de la 70 a la 94, el de la 127, el de la 134 y el embudo que se genera en la 183. Nosotros lo que hemos propuesto es que la renovación es fundamental y tener un transporte digno es importante hacerlo. De fondo, lo importante es acabar los cuellos de botella, es hacer el puente en la circunvalar con 85 y puente con 92 con circunvalar. Eso quitaría dos semáforos que, como usted bien recuerda, son semáforos que generan un trancón interminable hacia el norte y hacia el sur. En la 127 se va a generar un puente oreja que garantiza quitar el giro a la izquierda en la 134 igual con otra oreja y se amplía doble calzada de la 183 a la 200. Se debe reconstruir el espacio público por completo. El proyecto garantiza que se reconstruyan 360 mil metros cuadrados de espacio público y se construyan 40 mil más, se entierran los cables, se siembren más árboles. Y prácticamente los buses que hoy están son los mismos buses que van a estar, solo que con una ganancia. Se sacan los buses del SITP azul y provisional, que son los que más contaminan y son los que mayor congestión generan. Usted bien dice que es importante garantizar que los ciudadanos se muevan y se muevan rápido. Y por eso es importante garantizar que las cepas se acaben los cuellos de botella, se reorganiza el tráfico, se reorganiza el transporte y por supuesto que se garantice que los carros puedan coexistir. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle, yo nunca, nunca en mi vida pública como concejal, como presidente del consejo y como secretario de gobierno he estado en contra de los carros. Por el contrario, considero que todos tenemos que convivir, pero hay que priorizar en ciertos sectores el transporte público, así como defendemos al peatón, al ciclista, también tenemos que defender a quien utiliza el carro particular que paga impuestos y que ha tomado una decisión de utilizar un vehículo particular, incluso a los de las motos. En ese sentido, yo considero que el proceso de renovación de la carrera séptima es oportuno, siempre y cuando se hagan los términos que yo le he planteado. Usted es una persona muy joven, doctor Miguel Uribe Turbay, no tiene por qué recordar lo que le voy a preguntar, pero no sé si por curiosidad lo ha averiguado. ¿Sabe cuánto hace que se propuso hacer un puente elevado en la 92 para evitar el trancón enorme que se hace ahí? Y a lo que se opuso me parece que fue la Sociedad de Mejoras Públicas de entonces. ¿Sabe cuántos años hace que eso ocurrió en Bogotá? Cuénteme usted, doctor Fernando. Hace cerca de 40 años. Es que a ese ritmo venimos, ese es el ritmo que traemos y creemos que con un alcalde como usted, ese ritmo cambia y Bogotá sea una ciudad que se pone en ritmo, en ritmo, en dinámica, no para robarse la plata. Hoy asistíamos al doloroso espectáculo de que el abogado de los Nule ha sido condenado en sentencia ejecutoriada a 19 años de prisión. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder.